La Mediateca del Espacio para la Memoria XD2 es un repositorio virtual que reúne materiales de diversos géneros y formatos a los que podés acceder de manera gratuita. La Mediateca del Espacio de la Memoria es un repositorio virtual que reúne materiales de diversos tipos sobre la historia reciente de nuestra provincia y sobre los procesos de memoria, verdad y justicia que se profundizan a partir de la democracia en nuestra provincia y en nuestro país. Los materiales se pueden acceder de manera gratuita a través de la web del Espacio de la Memoria que es www.espaciomemoriamendoza.com y que estarán disponibles a partir del 6 de agosto que es su presentación al público. La Mediateca del Espacio para la Memoria es una experiencia novedosa para la provincia ya que por primera vez se reúne en un repositorio virtual todo lo producido sobre nuestro pasado reciente. La Mediateca se propone una doble tarea, por un lado preservar la memoria de lo ocurrido en Mendoza durante la última dictadura militar y por otro rescatar una serie de experiencias organizativas que se producen tanto durante la transición democrática como durante las décadas previas al último golpe de Estado. La página muestra tres secciones divididas cronológicamente, predictadura, dictadura y postdictadura. Cada una de ellas está organizada por tema y presentada alfabéticamente. La primera sección, predictadura, contiene materiales que representan a experiencias de organizaciones y movilización social previas al golpe de Estado y también producciones sobre la represión paraestatal. La segunda sección está abocada al periodo que inició el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983. En esta sección se encuentra documentación académica y audiovisuales sobre distintas aristas de la dictadura. Temas como complicidad judicial con la cúpula militar, persecución en educación, el sesgo de género, el discurso de los medios de comunicación y los militares, identidad de personas desaparecidas y asesinadas en Mendoza, mecanismos de represión y más de 40 audiovisuales y testimonios de sobrevivientes. La tercera sección tiene materiales sobre lo sucedido cuando finalizó la dictadura. Archivos sobre los aniversarios del 24 de marzo, sobre procesos judiciales a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y sobre formación de los organismos de derechos humanos, además de arte y acciones colectivas por memoria, verdad y justicia. La Mediateca es una idea de la Comisión de Comunicación. La Comisión de Comunicación está en el espacio de la memoria desde el 2015, desde que el espacio fue entregado a los organismos de derechos humanos para su refuncionalización. De ahí que trabaja en la difusión y comunicación de todas las actividades del espacio de la memoria, así como también es la que se encarga de la realización de folletería, gráfica, videos institucionales, entre otras actividades. La Mediateca surge porque empezamos a recibir de manera individual y a través de las redes del espacio, consultas sobre materiales. Bueno, necesito hablar sobre la dictadura, qué puedo usar, qué documental puedo mostrar. Y es así que empezamos a responder de manera institucional, a través de las redes del espacio, o el correo donde nos llegara la consulta, o a través de las consultas personales que nos hacían sobre materiales. Ahí pensamos, bueno, ¿por qué no alojamos todos los materiales que sabemos que existen en la web del espacio de la memoria? Y de esa forma, el espacio de la memoria se posiciona como un lugar de consulta de la historia reciente de nuestra provincia y de los procesos de memoria, verdad y justicia de la democracia. Para eso, hicimos dos convocatorias públicas pidiendo materiales de diversos tipos que trataran estas temáticas para ser alojados en la web del espacio. Empezamos a recibir materiales. Sabíamos que habían materiales, nos sorprendimos porque al verlos todos juntos nos dimos cuenta que eran mucho más de los que habíamos pensado originariamente. Así que tuvimos que empezar a ver cómo organizábamos todo el material que habíamos recibido. Inicialmente, con la primera convocatoria, habíamos fijado una serie de secciones que luego tuvimos que agrandar por la cantidad de nuevos materiales que nos llegaron. Y es así que le dimos la forma que nos pareció más amigable comunicacionalmente y más fácil para encontrar todos los materiales que están en la web del espacio de la memoria y que se pueden consultar de manera gratuita a partir del 6 de agosto, que es cuando la presentaremos al público. Para acceder, tenés que ingresar a nuestra página web www.espaciomemoriamendoza.com Y para sumar tus producciones, escribinos a comunicación arroba espaciomemoriamendoza.com Preservar estas memorias nos resulta fundamental para que, tal como señalaba Rodolfo Walsh, las experiencias colectivas no se pierdan y las lecciones no se olviden. ¡Gracias!